Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, en el campo de nuestro país prevalece un modelo de explotación y desigualdad que se ha fortalecido durante años, pues regularmente un puñado de empresarios se ha valido de sus conexiones políticas para incrementar su dominio y han obtenido subsidios gubernamentales para mejorar la producción, mientras que mantienen a sus jornaleros en condiciones indignas e inseguras. Lo mismo hace con los agricultores, pues valiéndose de su ignorancia, de su buena fe, se aprovechan de ellos y acaparan los subsidios de los programas de apoyo al campo. Tal fue el caso que quiero abordar en esta ocasión, pues hace 10 años, en el 2010, se consiguió un programa de apoyo de semilla para los agricultores de los municipios de Guadalupe, Victoria, Pánuco de Coronado y Villa Unión. En aquel entonces, los campesinos, dada la situación complicada que se vivía debido a la intensa sequía, aceptaron la semilla porque era un apoyo del gobierno que Zagarpa canalizaba a través de una empresa copiadora denominada Low Flow, quien los engaña y los hace firmar pagaréres por montos de mil o dos mil pesos. Pasa el tiempo y ahora, 10 años después, en el 2020, esta empresa amenaza a la gente del campo cobrando el frijol con los pagarés, documentos que como son de bajo valor, legalmente solo tienen validez de dos años, o incluso tres, si se consideran que fueran de un monto más elevado. Ahora se les pretende cobrar alrededor de 50 mil pesos a cada uno, siendo que la deuda era por máximo dos mil pesos. Se les asusta, los intimidan, los amenazan en caso de que no paguen la deuda. Esta situación mantiene con miedo e incertidumbre a cerca de cuatro mil agricultores, tan solo en el municipio de Guadalupe, Victoria, que están siendo extorsionados por quien dirige esta empresa. No solo basta el ciclo agrícola, tan mal que vamos a tener y que tenemos más tiempo con esta situación, sino que ahora, vivales que siempre han vivido del esfuerzo de los campesinos, los están amenazando y les quieren quitar el poco patrimonio que queda. Por eso, pedimos la intervención de la Fiscalía General del Estado, porque los agricultores tienen miedo de que se puedan tender con su seguridad. no queremos una Fiscalía que solamente nos vaya a argumentar que este delito solamente se sigue por querella. Queremos que sea una Fiscalía cercana a la sociedad que defienda a los agricultores, que establezca mesas de información para que el agricultor pueda ir con toda confianza a presentar sus denuncias, porque son ya más de mil productores que han pagado cerca de 20 millones de pesos. Tenemos que ver los mecanismos y tenemos que confiar en la Fiscalía y esperemos que no nos defraude para que nos diga cómo los agricultores van a recuperar este dinero. Por eso, de manera respetuosa, le pedimos ayude a los agricultores que incluso, si es posible, acude a Guadalupe Victoria, porque ya no los podemos estar haciendo gastar más. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo único. Los integrantes de la 68ª Legislatura del Congreso del Estado de Durango exhortan atenta y respetuosamente a la titular de la Fiscalía General del Estado para que, en el ámbito de sus atribuciones, asesore y en su caso, realice las indagatorias correspondientes con relación a la posible extorsión a un grupo aproximado de 4 mil productores del campo del municipio de Guadalupe Victoria, que están siendo objetos de este delito por una empresa de cobranza que intenta sacar provecho de unos títulos de crédito firmados hace 10 años para la entrega de semillo de frijol subsidiada. Por su atención, muchas gracias.